Las inversiones realizadas por las operadoras del sector del renting en España en la compra de vehículos para su flota se han incrementado en un 17,62% durante los dos primeros meses del año 2024 y alcanzan los 1.038 millones de euros. El renting español adquirió en febrero de este 2024 un 15,66% más de vehículos que en febrero del pasado año. En total sumó cerca de 26.000 nuevas unidades, 3.481 más que en febrero del año 2023. En tan solo dos meses, las operadoras de renting en España han matriculado 6.451 unidades más que en el mismo periodo del año anterior. El crecimiento de las matriculaciones del renting en estos dos primeros meses contrasta fuertemente con el experimentado por las que se han registrado durante este mismo periodo en el mercado español. Mientras que las del sector del renting crecieron, según las cifras facilitadas por AER, un 16,20%, las efectuadas en el total del mercado en estos dos primeros meses del año apenas lo hicieron, en un 9,98%. Aunque los modelos más matriculados son los turismos, la actividad en el sector del renting alcanza su cénit, especialmente en el segmento de los derivados, furgonetas y pick-up, donde las operaciones del renting alcanzaron en febrero el 44,95% del mismo, frente al 42,91% que representaron en el segmento en febrero de 2023, un crecimiento de 2,4 puntos porcentuales.